Esta chincha en donde un vigilante murió de un paro cardíaco durante un asalto a la entidad bancaria en la que prestaba servicio. Jorge Flores González no soportó la fuerte impresión de ver cómo cuatro delincuentes armados lo encañonaron cuando intentaban llevarse un cajero automático. Malhechores al notar que el vigilante había perdido el conocimiento cogieron su arma de reglamento y se dieron a la fuga. La esposa de la víctima pidió ayuda a las autoridades para dar cristiana sepultura a su pareja ya que no cuenta con recursos necesarios para eso.